Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartirles una información acerca de los Caladion, Caladio o Pañoleta. Es una de las plantas que te cautivan solo con mirarlas. El Caladio es bonito, también es llamativo y es sumamente exótico. Es una planta procedente de selvas tropicales brasileñas. También es una espectacular planta de colores vibrantes. Esta planta también es conocida como paleta del pintor. Sus hojas son en forma de corazón con nervios, que son las rayitas que vemos en el centro, que se destacan bastante. Estas hermosas plantas vienen en diferentes colores. Unas vienen en colores blancos, otros rosados, verdes con centro rojo, como pueden apreciar aquí en las imágenes. Miren qué bonitas. Y también diferentes formas de follaje. Todas estas plantas son hermosas. Estas plantas si se cultivan adecuadamente pueden alcanzar los 50 centímetros aproximadamente. A esta hermosa planta le gustan las temperaturas cálidas para que crezcan en condiciones y se desarrollen correctamente. Aproximadamente a una temperatura estable de 21 grados. A esta planta no le gusta el calor excesivo. Directamente sus hojas. Esta planta se somete a más de 30 grados centígrados. Pueden quemarse sus hojas o follaje y ponerse realmente amarillas, feas. Estas hermosas plantas pueden tenerse tanto en interiores como en exteriores, pero sin sol directo. Deben estar bajo techo, en un antejardín o en un balcón o terraza. Les gusta mucho la humedad en sus hojas y en el sustrato, pero no toleran los encharcamientos. El sustrato de esta planta para que esté así de linda debe tener buen drenaje. Como pueden apreciar acá, está sembrada en tierra negra con cascarilla de arroz, que es lo amarillito que se ve ahí. La cascarilla de arroz en las plantas aporta buen drenaje a la hora de los riegos. Hace que el agua no quede retenida en la planta y pueda bajar rápidamente. Amigos, al proceder esta planta de lugares selváticos no tolera el sol directo. Sin embargo, para mantener el característico color en los nervios de sus hojas, precisa estar situada en un espacio bien iluminado. Es importante tener en cuenta que la luz depende en gran medida de la intensidad de sus colores en sus hojas o follaje. Si vemos que en nuestra planta caladion o pañoletas empiezan a perder en gran medida el color de sus hojas, será un síntoma de falta de luz. Los riegos deben ser día por medio, en días soleados y una vez por semana en días lluviosos. ¡Suscríbete al canal!